Lo que me gustaría que hagas en este momento es que pienses en tus sueños Que pienses en tus metas, que te las imagines Yo no sé cuál es el sueño que tú tienes A mí no me interesa cuál imposible te parece que ese sueño es de alcanzar A mí no me importa lo decepcionado que estés por todas las dificultades que has enfrentado Que no te han permitido acercarte más a tu sueño Porque esto es lo que yo sé Que ese sueño que tú tienes en tu corazón es posible de alcanzar Algunas veces no nos atrevemos a proclamar que somos victoriosos Que podemos obtener nuestros sueños Pero lo que podemos y debemos decir es que sí es posible Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13 Yo voy a cumplir con cada una de mis metas Yo voy a alcanzar mis sueños Tienes que repetírtelo todos los días Mientras corras hacia tus sueños Mientras trabajes día a día para alcanzar tus metas Pero ese es el problema Mucha gente no quiere trabajar para alcanzar sus sueños Porque dejan de crecer Dejan de mejorar como personas Dejan de evolucionar Dejan de perseverar Estas personas no tienen fuerza de voluntad Mucha gente ya hicieron todo lo que tenían que hacer en el planeta Criaron una familia Tienen una profesión Y después se mueren Pero para la gente que está corriendo hacia tus sueños Es que eres más poderoso De lo que puedes comenzar a imaginar Alíneate con gente que te dé energía positiva Gente que te empodere Gente de la cual puedas aprender Gente que no te atrase Mira a tu vida Mira a tu vida Mira a donde quieres llegar Olvídate de la conexión actual En la que te encuentras Tus circunstancias No te preocupes por tu edad Todavía hay tiempo Si tú quieres que esta sea tu década Tienes que comenzar A decirle sí a tu vida Tienes que comenzar A decirle sí a tus sueños Sí a tu futuro brillante Sí a tu potencial ¿Por qué no? Tu futuro lo estás creando A cada minuto del día No hay límite que no puedas alcanzar Si te lo propones